Hola y bienvenidos a nuestra cocina. Hoy vamos a cocinar una sopa de tacos. Es una comida de México muy famosa durante los meses que hace mucho frío. ¡Vamos a empezar! Primero se necesitan los ingredientes. Dos latas de frijoles negros. Un paquete de maíz. Dos paquetes de la sopa de verduras. Dos cucharas del cilantro. Dos cucharas del aceite. Una libra de res molida. La sal. Tortillas fritas. Un tomate. Un paquete de queso. Dos paquetes de condimento de tacos. Y un limón. Añadí dos cucharas del aceite. Añadí la carne y ropéla. Cuando la carne está marrón, añade el condimento de los tacos. Añadí dos cucharas del condimento de taco. Añadí dos latas de frijoles negros. Añadí un paquete de maíz. Y mezclála. Añadí los paquetes de la sopa de verdura. Añadí la mezcla con la carne y a esta croquete con la sopa de verduras. Pica el cilantro y añade dos cucharas. Añadí dos cucharas. La sopa necesita cocer a fuego lento. Cuando la sopa ha esveado, puedes adornarla. Puedes usar un limón, el queso, tortilla o tomate. Sipila y disfruta. Mmm, qué soprosa. ¡Gracias! ¡Gracias!